La vida no se mide por el número de respiraciones que tenemos, sino por los sitios y momentos que nos quitaron la respiración. Buen día a todos, somos estudiantes de la carrera de turismo de la Universidad Central del Ecuador y en el siguiente video te llevaremos por un viaje extraordinario a conocer varios paisajes naturales y culturales con los que cuenta uno de los cantones de la Amazonía Ecuatoriana, así que acompáñanos. El lago Abrio es conocida como la Tierra de los Colores, en donde sus habitantes abren sus brazos para acoger a quienes desean descubrir su diversidad cultural y natural, la aventura o el sosiego, los frágiles límites entre la imaginación y la majestuosidad de los espacios de la mágica y bella naturaleza amazónica. Es uno de los siete cantones con los que cuenta la provincia de Sucumbíos, una tierra próspera, llena de oportunidades, de gente sabia y sobre todo persistencia. Este magnífico cantón está ubicado en el centro de la provincia de Sucumbíos y al norte de la Amazonía Ecuatoriana y fue fundado el 29 de junio de 1979. Se encuentra limitando al norte con la República de Colombia, al sur con los cantones de Chuchufindi y Cuyabeno y el cantón La Joya de los Hachas de la provincia de Orellana, en el este con los cantones Putumayo y Cuyabeno y al oeste con el cantón Casas. Este cantón cuenta con ocho parroquias, las cuales se encuentran distribuidas en una parroquia urbana, la cual pertenece a Nueva Lora, y siete parroquias rurales que pertenecen a 10 de agosto, Santa Cecilia, Dureno, Heleno, General Farfán, Pacayacu y Jambeli. En cuanto a la orografía con la que cuenta el cantón Lago Agrio, se caracteriza por la presencia predominante de dos grandes tipos de relieve, como son colinado medio y de llanuras bajas, el cual se debe a la ubicación geográfica relacionada con el ecuador y además lo hace acreedor de grandes paisajes montañosos y llenos de selva amazónica, además de contar como un recurso ideográfico sensacional rodeado por dos grandes cuencas ideográficas, siendo estas el río Aguarico y el de San Juan. Con respecto al clima, destacan dos de ellos, como son el megatérmico lluvioso con temperaturas medias anuales que varían entre los 18 y 22 grados centígrados y un clima tropical megatérmico húmedo con temperaturas que oscilan entre los 12 y 18 grados centígrados. Adicionalmente, este cantón cuenta con dos reservas ecológicas, las cuales son la reserva ecológica Cofán Bermejo y la reserva de producción de fauna Cuyabera, las cuales albergan una diversidad de flora y fauna endémica del oriente ecuatoriano, por lo que en esta región se puede realizar un sinnúmero de actividades como navegar en caudolos o ríos, conocer comunidades indígenas en la zona que llevan cientos de años, en el territorio, caminar en selvas y avistar y conocer diferentes especies que se encuentran dentro del territorio. En el componente natural encontramos los sitios turísticos como el parque arqueológico y recreativo Lago Agrio Perla, tipo arquitectura y subtipo infraestructura recreativa. Este parque tiene fines educativos, de investigación científica, de conservación y ecoturismo. Se encuentra dentro del bosque protector Lago Agrio y cuenta con una extensión de 110 hectáreas. Además, es uno de los parques más visitados por la ciudad. Ofrece una alternativa de recreación familiar, donde se respeta las buenas prácticas de turismo sustentable. Los turistas pueden disfrutar de un paseo por varios senderos ecológicos, miradores y paseos en canoa, donde se puede apreciar monochorongos y aulladores, armadillos, ranas, nútreas, caimanes, pirañas, mantas, rayas y una gran variedad de aves, como tucanes, pájaros, carpinteros y aves de monte. Además, dentro del parque se puede realizar actividades como el sillón ecológico, el canopy, canotaje, senderismo y áreas de juegos infantiles. Para completar el recorrido se puede visitar el centro de interpretación, la tienda de atresanías y el restaurante donde se ofrece platos tradicionales como el maito. Parque turístico Nueva Loja Tipo parque natural y subtipo bosque Una abundante riqueza de flor y fauna, parques, lagunas, ríos, comunidades indígenas, artesanías y una exquisita astronomía hacen del parque de Nueva Loja un destino turístico especial de la región amazónica ecuatoriana. Este parque tiene un 80% de bosque tropical y un 20% de infraestructura administrativa y turística. El bosque húmedo tropical alberga fauna silvestre, que ha quedado dentro de un espacio verde alrededor de la ciudad con palmas, guarumos, platanillo, pambil, palmito, entre otros. Al ingresar a este parque te sentirás en otro mundo, el aire se siente más limpio y la tranquilidad invade tu espíritu. Árboles de gran tamaño adornan el espacio y las aves vuelan libremente por el lugar. Existen guacamayos, pericos y loros por todo el parque. Además cuentan con senderos, herpetarios, cultura y fauna. De igual forma se puede degustar de diferentes platos típicos de la zona, como el maito de pescado, palche frito y chuleta asada. Las actividades turísticas que se pueden realizar son la observación de flora y fauna, senderismo, caminata y fotografía. Centro turístico La Sirenita, tipo arquitectura y subtipo espacio público. Se encuentra ubicada en el kilómetro 4 en la vía Colombia. Es un centro recreacional familiar que cuenta con todos los servicios básicos que sirve para la distracción y relajación de los visitantes en armonía con la naturaleza. La pesca deportiva cuenta con piscinas naturales de diferentes medidas, adecuadas para realizar pesca de carachama, tilapia y bocachicos de hasta 4 kilos. Además, el restaurante ofrece especialidades de platos a base de pescado cachama y tilapia. Ofrecen bebidas de frutos naturales cultivados en la zona. Cuenta con una piscina para niños y una para adultos. Dispone de una cancha de boli y una de fútbol con césped. Además de columpios, caballitos móviles para los más pequeños. Los servicios que prestan el lugar son todos los días, incluidos los feriados. El horario de atención es de 9 de la mañana a 8 de la noche. La entrada al complejo no tiene costo y los precios dependen de las actividades o servicios demandados durante la visita al complejo. Laguna Julio Marín Tipo Ambientes Lacustres y Subtipo Laguna Se encuentra ubicada a la altura del kilómetro 2 de la vía Lago Agrio. Tiene una dimensión de 80 metros de ancho por 200 metros de largo. Su alrededor está cubierto por maní forrajero y árboles nativos de la zona que le dan a la laguna aires de selva tropical. Los servicios disponibles que hay son botes de remo y pedal, plataforma escénica, senderos empedrados, puerto embarcadero y un puente que atravesa el riachuelo que alimenta la laguna. Junto a este hermoso atractivo también se puede encontrar un parque infactil donde los niños pueden divertirse. Todas las instalaciones están a disposición de la ciudadanía y sin costa alguna. Es un lugar muy tranquilo que se puede visitar. Comunidad Cofandureño Comunidad Cofandureño se encuentra ubicada a las orillas del río Aguarico, a 30 minutos de la ciudad del lago Abre. Las viviendas de esta comunidad son elaboradas a base de caña, paja y cemento. Este lugar cuenta con bosques primarios, ríos, humedales misteriosos y además de miles de animales y plantas. La vestimenta de la comunidad Cofandureño es muy colorida. Los hombres resaltan por sus coronas de plumas, collares elaborados de dientes de animales y semillas. El chamán resalta por llevar una pluma en su nariz, ya que es la máxima autoridad en esta comunidad. Una fiesta representativa de los cofanes es la fiesta de la chonta, que dura tres días. Además, se hacen varios rituales. Otro atractivo en esta comunidad es el majestuoso árbol, conocido como el Hogar de los Bajos. En cuanto a su gastronomía es variada, por lo cual se puede degustar de la misma. Y por último, las artesanías son elaboradas a base de dientes de animales y semillas. Mayormente las realizan las mujeres. Monumento a la identidad de sucumbíos. Se encuentra en el ingreso a la ciudad de Nueva Loja, antes conocida como el Lago Abre. Los elementos que encontramos en este monumento representan a los habitantes locales de pueblos y nacionalidades. Muchos de ellos vivieron episodios de sufrimiento y sacrificio, frente al proceso de colonización, durante y después de la llegada de las petroleras. Los personajes de este monumento exhiben la lucha constante por conservar su cultura, sus costumbres, sus tradiciones, su territorio y sobre todo su vida y la de su familia. Las fiestas que se celebran dentro del Cantón Lago Abreo, se encuentra en la Vista de la Chonta, que pertenece a la categoría Manifestaciones Culturales y tipo acontecimientos programados. Esta fiesta se la celebra a 30 minutos del Lago Abreo, que son del río Huéico, en la comunidad Copa Andureno. Quienes celebran cada año el final de la cosecha de la Chonta como un tributo a sus antepasados, debido a que ellos dejaron esta fecha como un legado para agradecer a la tierra por los frutos recibidos, que son fundamentales para su alimentación. Esta fiesta se la celebra a cada mes de abril. Y por otro lado, las fiestas de cantonización que pertenecen a la categoría Manifestaciones Culturales y tipo acontecimientos programados. Que se celebra cada 20 de junio, en donde durante una semana el Cantón Lago Abreo realiza festivales de turismo y gastronomía, desfiles, encuentros culturales y feria. Entre los platos típicos que se encuentran dentro del Lago Abreo son los Chontacuros, cuya tiponomía. Se debe a que estos son gusanos que crecen en el árbol de la Chonta en el oriente ecuatoriano. Esto se lo pueden degustar en un pincho que puede ser crudo o también asado. La Chicha de la Chonta es una bebida muy espesa, que se le realiza a base de un fruto de mismo nombre, que se la sirve en batijas de cerámica, que a menudo son muy utilizadas para tomar bebidas tradicionales. Entre el Cantón Lago Abreo, la Chicha de Chonta se la puede degustar en la Feria Gastronómica de Petas Amazónicos. Y por último, el Cazabé de Yucca, que es de origen prehispánico y consiste en una tortilla plana de yucca que se hace bien y esto es elaborada de forma manual y de su preparación se encargan a algunas mujeres nativas de las comunidades Siona y Cofá. El kayak y los paseos de embote son algunas de las actividades que se pueden realizar dentro del Cantón Lago Agro. Estas se las puede practicar dentro de la laguna del Parque Perla y durante su paseo los turistas podrán observar una gran cantidad de fauna como caimanes, pirañas, mantarrayas, nutrias y una gran cantidad de animales que dan vida a ese centro turístico. El canopy consiste en un recorrido de aproximadamente 300 metros sobre la laguna del Parque Perla y durante el senderismo se podrá observar una gran variedad de monos, aves, mariposas y más flora y fauna que es muy representativa de la región amazónica. Y por último la observación de aves o también del avioturismo se lo puede realizar en algunos lugares como el Parque Perla, el Parque Recreativo Nueva Loja, la Laguna Julio Marín y otros sitios turísticos donde se puede observar una gran cantidad de aves como los carpinteros, las pavas de monte y los tucanes. En cuanto a las vías de acceso, el cantón cuenta con un acceso terrestre con una ruta que va desde Quito, la capital del país, hacia la provincia de Sucumbíos. La distancia de esta ruta es de 344 kilómetros y la duración aproximada de viaje es de 5 horas con 11 minutos. Además se debe tomar en cuenta que se puede llegar con carro propio o con bus interprovincial con un tiempo aproximado de 8 horas. También se ha identificado que el cantón posee un acceso fluvial, esto porque la provincia de Sucumbíos se encuentra en la Amazonía ecuatoriana, donde la transportación de carga y pasajeros se realiza en buena medida por vías fluviales. Los principales ríos de viaje son el de el río Putumayo, el río San Miguel, Aguarico y el río Napa. Cada uno de estos ríos posee sus propios puertos, como por ejemplo el puerto de Asís, el puerto Espina, el puerto Colón, entre otros. En cuanto a la estructura empresarial, se muestra un gráfico de barras donde se encuentra el respectivo porcentaje de infraestructura turística dentro del cantón. Como podrán observar, en la actividad de alimentos y bebidas se tiene un porcentaje del 37,96% en relación con el total de servicios ofertados en el cantón. La actividad de alojamiento posee un 49,14%, intermediación en un 0,86%, operación e intermediación turística consta de un 5,17%, mientras que parques de atracción estables y transporte turístico comparten un porcentaje de 3,45%. Y como se puede ver en la pantalla, en el cantón no existe, según el Catastro Míntul 2021, ningún centro de turismo comunitario. En cuanto a la demanda turística, podemos denotar uno de los atractivos más visitados del cantón, el Parque Ecológico Recreativo Lago Agrio, o Perla por sus siglas, el cual en el año 2016 recibió 20,766 turistas. Posteriormente, en el año 2019, se registraron alrededor de 30,739. Muchas de las visitas son nacionales, pero gran parte es extranjera, pues en el año 2015 se registraron 17,083 entradas de extranjeros según medios de transporte y jefaturas de inmigración. Los turistas que visitan Lago Agrio generan un ingreso aproximado de 30,385 dólares al año. Además, gastan su dinero en servicios como el hospedaje, gastronomía, deportes acuáticos y guianza turística. Por otro lado, las modalidades turísticas que más atraen a visitantes son las de turismo comunitario, eco y etnoturismo. Estas modalidades son posibles de realizar gracias a la biodiversidad de especies vegetales y animales que existen en el cantón, así como la presente cultura de los pueblos indígenas que se manifiesta en misticismo, creencias y sabiduría. Promoción turística A Lago Agrio se lo promociona bajo el eslogan Tierra de Colores, por su gran potencial natural, turístico, gastronómico, cultural, ecológico y tradicional. La campaña publicitaria más actual que se realizó en el cantón fue por parte de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, la AME, la cual busca impulsar el desarrollo turístico y cultural de los cantones. En el documental se muestran los destinos tanto turísticos, religiosos, culturales, además de emprendimientos que existen en la zona. El municipio lagoagrense promocionó las riquezas tradicionales y culturales de este pueblo milenario, a través de danzas de mujeres propias de la zona, ritos realizados por los taitas, además de recorridos ecológicos, entre otros. El documental lo puedes encontrar en la página de Facebook Visita Lago Agrio.